Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Corazón. Lo que acabáis de ver y escuchar es el momento en el que Julián Muñoz se enfrentaba al juez que instruye el caso Blanqueo. El exalcalde de Marbella era el primero en declarar, pero se negaba a hacerlo, lo que ha creado mucha tensión en la sala. Dedicaremos gran parte de nuestro programa a este juicio, por supuesto, pero también a Kiko Rivera, que se ha expresado así respecto a esa supuesta pelea que mantiene con sus hermanos Francisco y Cayetano por la herencia de su abuelo. Comenzamos. Enseguida entramos en materia, os ampliamos estas dos informaciones, pero antes os adelantamos otras de las historias que hoy, martes 2 de octubre, son noticia en la Crónica Social. Y hablamos ahora de Kiko Rivera, que tiene varios frentes abiertos. Por un lado, vive momentos difíciles ante el juicio de su madre, Isabel Pantoja. En breve será padre por primera vez, pero ahora además se le acusa de haber roto relaciones con sus hermanos Francisco y Cayetano por la herencia de su abuelo. Vamos a escuchar cuál es su versión de todo esto. Claro que sí. Y vamos ya con el juicio por supuesto blanqueo de capitales que hoy sienta en el banquillo de los acusados a Julián Muñoz. Nosotros hemos adelantado algo ya de ese momento de conflicto entre el exalcalde de Marbella y el juez testigo de ello, como no, Isabel Pantoja. Estad muy atentos porque a lo largo del programa os vamos a seguir hablando de este juicio que va a ocupar gran parte de corazón hoy. Y vamos ahora con unas imágenes de José Ortega Cano y su hijo José Fernando. Unas imágenes que parece que han vuelto a la normalidad. Tensión en los juzgados de Málaga por el caso blanqueo. Hoy turno para declarar de Julián Muñoz y esto es lo que ha sucedido. Seguro que estáis deseando ver qué ha pasado después y cuál ha sido la reacción de Isabel Pantoja ante ese conflicto. Pero hay que esperar un poco. ¿Qué os parece si mientras nos vamos a un desfile? Y no a uno cualquiera, a uno por todo lo alto, de la Semana de la Moda de París. Y en el que había, por cierto, una gran concentración de famosos. Y esta noche tenéis una cita con lo mejor del fútbol aquí, en la uno. A partir de las ocho y media, el FC Barcelona busca su segunda victoria en Champions ante el Benfica. Los de Tito Vilanova, pues uno de los jugadores del Barça que no va a estar en el terreno de juego, pero que seguro que está muy feliz, es Gerard Pique. Ya sabemos el sexo del bebé que espera junto a Sakira. Será niño y nacerá en diciembre. La cantante lo acaba de confirmar en una entrevista que ha concedido a una cadena de televisión alemana. Y la que ha sido madre también es la actriz Drew Barrymore. Tan solo tres meses después de casarse, tras una adolescencia de excesos, por fin parece que la actriz ha sentado la cabeza. Y cada vez queda menos tiempo para que podáis conseguir un viaje nada más y nada menos que a México, para dos personas con acompañante y poder asistir así al concierto de, al primer concierto de la gira mundial de Alejandro Sanz. Solo tenéis que grabar un vídeo de la canción que más os guste del disco, lo grabáis y lo enviáis al correo que aparece en pantalla. Por ejemplo, una de ellas es No me compares, que es el primer... Tomamos nota, muchos sentimientos, eso es bueno. Y vamos con una noticia que hemos conocido esta misma mañana. El bailaor Joaquín Cortés ha sido absuelto por la Audiencia Provincial de Madrid de los delitos de estafa y apropiación indebida de los que había sido acusado. Tenemos todos los detalles. Cuando murió su padre hace apenas dos años, Estrella Morente dejó a un lado el lanzamiento de un disco en el que él había colaborado. Ahora, después de haberlo pasado muy mal, se siente más fuerte, ha lanzado ese disco y nosotros hemos estado con ella. Ha llegado el momento de escuchar lo que Julia Muñoz ha declarado hoy ante el juez y ante la atenta mirada también de Isabel Pantoja. Seguiremos muy pendientes de ese asunto. Maribel Verdú se ha cansado de ser la sufridora, la buena, la chica sexy de la película. Dice que ahora lo que quiere es ser mala, malísima. Seguro que habrá tenido mucho que ver en esta decisión su último papel en Blancanieves, donde hacía de malvada madrastra. Con la Verdú felicitándola, nos despedimos hoy. Hasta mañana.